¡Hola, sirenillos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Sirenillos, o sea, ya hasta me siento rarísimo estando aquí con ustedes, bebés. Ya sé que ha pasado mucho, pero miren, o sea, ustedes y yo conectamos a la pandemia para los que estuvieron en la etapa, en el boom del sireno, que estuvieron en esa etapa, pues sí, fue la pandemia, pero pues mi vida tuvo que volver a la normalidad, así como espero la de todos ustedes. Y entre que gradúate, que el examen profesional, que el trabajo, que todo, o sea, no he tenido tiempo de nada, pero muchos de ustedes me decían, es que no puede ser, que tú eres hoy un sireno, que reaccionas a Disney, que la sirenita, que tienes el mejor video explicando como toda la historia del doblaje de Úrsula, de Serena Olvido, de su historia, de que si era un hombre, que si era trans, que si era drag, y que un homenaje, y que de la sirenita, pues eres un sireno, y no has reaccionado al tráiler de la sirenita, no ha habido nada de información de la sirenita, y yo les digo, bebés, que sí lo va a ver. Ustedes me mandaban, me decían que querían que reaccionara, de hecho, me mandaban algunos por Instagram, que me pueden seguir en Instagram, arroba Danigui, que no hable ni latina, doble y latina, me mandaban como los pedacitos del tráiler, de los personajes, y bebés, les tengo que confesar algo, nunca vi nada, o sea, yo, obviamente, veía el inicio, porque me lo mandaban, y como que en automático se empieza a producir, entonces yo, como que compartía, y decía, sí, qué emoción, obviamente, yo estoy súper enterado, quiénes son los actores, yo escuché como pedacitos de la canción, que pues luego te salen, sé quiénes son los actores, sé quién es Úrsula, Melissa McCarthy, o sea, sé datos, sé data, tengo la data, pero no he querido ver nada más allá, o sea, el tráiler, bebés, o sea, hoy, en una hora, salgo de aquí porque voy a ir a ver la película, estoy súper emocionada, voy saliendo a bañar, o sea, si me destacares, porque ahorita me voy a poner mis cremas, todo, en una hora voy a ir a ver la película, entonces siento que es el momento de ver el tráiler, me van a decir, ¿cómo es posible que tiene meses que salió el tráiler y no lo viste? No me quiso hacer expectativas, o sea, yo voy muy emocionado, pero muy tranquilo a verla, o sea, quiero que ustedes entiendan, o sea, esto es para mí algo que me emociona mucho, o sea, es como un, tengo sentimientos encontrados, no sé qué es lo que voy a ver, entonces, no quiero hacerme expectativas de decir, no me gusta, o sea, lo que he leído de la gente, no me gustan los efectos, no me gusta cómo se le ve el pelo, no me gusta cómo se ve Úrsula, entonces, o no me gusta tal canción, cómo se escucha, entonces yo, miren, voy a ir a sorprenderme, entonces, pues, como en una hora salgo para el cine, sí, en una hora, una hora, exactamente, o sea, tenemos poco tiempo para acabar este video, editarlo y subirlo. Como en una hora me voy a ver la película, entonces dije, es momento de ver el tráiler, que vean mi reacción, 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 y pues, ya teniendo eso, obviamente, pues, lo voy a ir digiriendo todo, sentarme en, obviamente me compré boletos en el cine VIP, ya dije, yo tengo que gozar, yo tengo que consentirme, acostarme y disfrutar de la película, así que, pues, esa es la historia, espero lo entiendan, siento que fue, estuvo un poco difícil, porque les digo, o sea, fue imposible no ver todo, o sea, desde que me metí a Twitter, y me salió el pedacito, como de la Ariel, así, como que caen unas anémonas, o sea, vi cosas, pero, o sea, nunca he visto el tráiler completo, es a lo que voy, entonces, pues, sin más que decir, sirenillos, empecemos con esta reacción al tráiler de La Sirenita, una hora antes del preestreno en todos los cines de México, por lo menos, así que, empezamos este video en 3, 2, 1, ¡acciones! ¡Ay! ¡Sebastián! O sea, lo puse en inglés, porque la voy a ver en inglés, todo está pasando muy rápido, ¡ay, la cola! No me había fijado que la cola era como de varios tonos, como tornasol, Guay, ¿el rey Tritán está? De re chupete. ¡Ay! ¡Me encantan los tentáculos! ¡Ay! ¡Me encantan los tentáculos! ¡Me encantan los tentáculos! ¡Ay! O sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿En la película animada se caen de la lancha también? Ah, no, sí, ¿verdad? Sí se caen. Bebés, Sentimientos Encontrados, no lo puedo creer. Sebastián me gustó, sí vi que se están, o sea, Flounder sí está, sí está medio, medio colero, la neta. Eh, no vi, Flounder, Flounder sí está medio, ¿sí dije Flounder? De lo que me quedo es, Rey Tritón, Delicia Marina, este, los tentáculos fosforescentes de Úrsula me encantaron. La escena, cuando está Ariel como en su cueva, donde guarda sus tesoros, este, esa escena me gusta mucho. Sebastián me gustó mucho, Rey Tritón está deliciosa, los tentáculos de Úrsula, y, 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 y ya, o sea, guau, o sea, sí, sí, sí me emocioné, sí la quiero ver, quiero ir a escuchar las canciones, o sea, eso sí, de las canciones, no sé nada de las canciones, no sé si ya están en Spotify, lo único que he escuchado es como el pedacito, ¿sabes? de que, out of the sea, wish I could be, esa parte, básicamente es la que he escuchado, y ahorita vimos el tráiler en inglés, porque voy a ver la película en inglés, porque van a decir, pinche mamona, venla en español, quién sabe qué, obviamente después la voy a ver en español, pero mi razón, se los voy a explicar por qué me gusta verlas en inglés, es porque al ser un live action, si fuera de caricatura, obviamente, animada, obviamente la vería en español, o sea, no soy un ridículo, o sea, es como ver Shrek en, en inglés, o sea, todo el mundo sabe que Shrek es mil veces más en español, ¿me entienden? pero al ser un live action, o sea, las voces de los actores es su voz real, siento que puedo apreciar más como la actuación, el sentimiento con las palabras, y pues como que conectar más, porque al final, pues son sus voces, están cantando ellos con sus voces, y en el doblaje, que pues espero que sea un buen trabajo, ustedes déjenme en los comentarios, porque seguramente muchos ya vieron, o van a ver la película, cuando, cuando salga este video, espero lo hagan muy bien, pero pues obviamente no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, que ya sea un doblaje, sobre una persona real, física, a verlo en una animación, pues en una animación, pues da igual, o sea, tú le das la intención que quieres, pero pues si una persona, como que, pues literal, es su voz, es lo que está sintiendo, es lo que está saliendo, entonces por eso, me gusta verlas en el idioma original, cuando es con personas reales, y pues ya, ay, si ven ellos, no sé qué sentir, no sé qué pasar, ay, ya, vamos a verlo en español, vamos a verlo en español de una vez, porque no me puedo quedar con la duda, vamos, somos de cubierta, ah, abandonen la nave, pero es como, como si no supiera qué iba a pasar, o sea, obviamente es la misma película, ay, como que de repente siento, que estoy viendo Piratas del Caribe, y ahorita, donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, güey, estoy viendo, estoy viendo otro trailer, este no es el que acabamos de ver, este es otro, ah, no, sí, no, sí, es que ven como el idioma, hace la diferencia, tritón, la voz de Flounder es muy parecida, la voz de Úrsula, la voz de Úrsula, I don't know, parece doblaje de España, cariño, y yo, y yo, o sea, hay algo en ti que se dé diferente, no sé exactamente qué sea, o sea, la gaviota, la gaviota es, la gaviota, así, que ella sí es Angélica Rivera, haciendo la voz, ¿qué? ¿Cuándo será? Pero yo debo aquí regresar, siento que puedo formar, ¿Eres un humano? ¿Qué tú quieres ver? ¿Eso no nos convierte en enemigos? Quedé, permanecí, 25 años solo en cines, o sea, ya, ya me tengo que ir a ver la película, bebés, me gustó mucho, ay, ya me arrepentí, se la quiero ver en español, a ver, cosas rápidas, la voz, ay, sí, Sebastián me encantó la voz, no, pero si es otro trailer, porque en el, en el que vimos antes en inglés, como que hablaba mucho Sebastián, en este no habló, ¿no? No escuché la voz de Sebastián, o sea, como que es el mismo, pero diferente, bueno, me gustó mucho la voz de Tritón, no me gustó la voz de Úrsula, espero que no la caguen con pobres almas en distancia, pero bebés, o sea, también, tenemos que estar conscientes, o sea, si la vamos a comparar con la versión animada, el doblaje de Úrsula en español latino, la voz de Sereno Olvido, ustedes saben, yo hice ese video, vayan a verlo, busquen, busquen, soy un sireno, reacciona pobres almas en desgracia, o sea, tienen que conocer la historia de Sereno Olvido, la persona que le dio vida al doblaje latino de Úrsula, es muy difícil, o sea, yo creo que es el mejor doblaje latino de la historia, una voz, una forma de cantar, una forma de interpretar, que va a ser muy difícil que le llegue, entonces, no me sorprende que no me guste la voz de Úrsula, me sorprendió que la gaviota, literalmente la gaviota, me eché el chascarrillo, de que, ah, será Angélica Rivera, el que entendió, entendió, bueno, la que estaba casada con el presidente, para los que no son de México, que estaba casada con el presidente, que robó muchísimo, y pues le decían la gaviota, porque era actriz, y luego se convirtió en primera dama, y robó, y también me, me gustó, me gustó la voz de él, me gustó la voz, no me gustó la voz hablada de Ariel, porque también es una voz muy icónica, que todos recordamos, pero me gustó, me puso la piel de gallina, me puso la piel chinita, cuando cantó esa parte, que aparte, esa es mi parte favorita, de, de canciones, como, que te, que te erizan la piel, de la sirenita, o sea, cuando pienso que sí, puedo formar parte de, y la roca, lo hicieron muy bien, este trailer está para emocionarte, y me gustó mucho la voz, así que, no sé, déjenme en los comentarios, qué opinan, si la van a ver en inglés o en español, qué, qué les parece, si les gusta, no les gusta, estoy muy emocionado bebés, los dejo, me voy al cine, y, me compré, les aviso, les aviso, me compré el libro, como, este libro que está como popular, que habla como de, de la sirenita, hay cuenta, pero como de esta versión de la sirenita, y es como de que, es que no lo he abierto, ya me llegó, pero no lo he abierto, quería hacer el unboxing con ustedes, me lo regalaron de cumpleaños, pero creo que se llama, Mare, Mare Fawkes, así como, amigo sireno, amigo sireno, y, no sé, es como una guía, así como de que, ya sé, me imagino que es así como tipo, animales fantásticos, si van a encontrarlos, así el, el libro, pero versión de la sirenita, entonces, si quieren hacer unboxing, de ese libro, y que se los enseñe, y lo vamos a ir checando juntos, déjenme en los comentarios, y si quieren una, un video de mí, opinando, acerca de lo que vi de la película, déjenme en los comentarios, y les dejo también un video, ya despuesito de este, no me voy a esperar hace 10 meses, diciéndoles que me pareció la película, pero, hasta ahora, eso es todo amigos, los amo muchísimo, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, como Danigui, Kandoleni, Latina, W y Latina, los amo, y ya, vámonos a ver la sirenita, pienso que si puedo forjar, para ti la vida,